Otro tremendo exitazo para las cámaras de Ronet Reducciones, un abrazo también a toda esa gente inclusiva Otra canción, disfrúnalo Vamos a gozarlo, Piura Gózalo Tremendos éxitos de calidad Los hermanos Román Guerrero Mi gente de Piura Sazonano Lula Nuevo estilo De tus lindos ojos, quiero una mirada De tus lindos ojos, quiero una mirada Y de tu boquita, ven si lo quisiera Y de tu boquita, ven si lo quisiera No seas malita, mi niña bonita No seas malita, mi niña bonita Que mi cariñito, yo te lo daría Que mi cariñito, yo te lo daría Cuando yo quisiera Tenerte entre mis brazos Para acariciarte Y de mi pecho a goñarte Y de mi pecho a goñarte Cuando yo quisiera Tenerte entre mis brazos Para acariciarte Y de mi pecho a goñarte Pero hoy no puedo Aún no corresponde A mi cariñito Que es puro y sincero Eso sí te juro Mi niña bonita De tus lindos ojitos Se queda conmigo Pero hoy no puedo Aún no corresponde A mi cariñito Que es puro y sincero Eso sí te juro Mi niña bonita De tus lindos ojitos Se queda conmigo Y las palmas arriba La palmita para arriba Si no, palmas, si no, palmas ¡Todo el mundo! ¡Eso! El estilo sigue La calidad se siente Inspiración al amanecer Hoy en tuve Román Gracias mamá Dios Seguimos avanzando Por todo el Perú profundo ¡Vamos Viola! Yo tengo un nuevo sentimiento Aquí dentro de mi pecho Yo tengo un nuevo sentimiento Aquí dentro de mi pecho Lo recuerdo con tristeza 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 La verdad es que hice mucho Es lo que más me duele La verdad es que hice mucho Es lo que más me duele Te amaba por todo el alma Y eso tú no lo mereces Te amaba por todo el alma Y eso tú no lo mereces Seguimos avanzando Seguimos avanzando por todos los pueblos Si te amaba por todo el alma Quédate conmigo en pago Yo para nunca te pagué Yo para nunca te pagué Mi amor que tú mal pagaste Y eso tú no lo mereces 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo se siente! Quédate conmigo en vago, yo conmigo nunca te pague, mejor que tu mal pagaste Quédate conmigo en vago, yo conmigo nunca te pague, mejor que tu mal pagaste Pasan los días, pasan los meses, no he podido yo olvidarte Dime por qué cariño mío, hoy ya no estás junto a mi lado Pasan los días, pasan los meses, no he podido yo olvidarte Dime por qué cariño mío, hoy ya no estás junto a mi lado Porque he tratado de olvidarte, pasa algo lento más te recuerdo Porque al tenerte junto conmigo, fue algo hermoso, algo muy lindo Ahora mi vida es vivir tomando, para olvidarme de tu cariño Quiero olvidarme de tus recuerdos, que le hacen daño tanto a mi vida Ahora mi vida es vivir tomando, para olvidarme de tu cariño Para olvidarme de tus recuerdos, que le hacen daño tanto a mi vida Para mi amigo Edwin Olivares ¡Qué rico, qué rico se baila! ¡Qué marido! ¡Rivera Producciones! ¡Saban, sabor, sabor! ¡Oconiño! ¡Omar Facundo! ¡Un abrazo! ¡La gente en Piura! ¡Sí señor! ¡Restaurar el Monerica! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Trimino que sí, un tremino golazo! ¡Perdón, la gente maravillosa que lo baila, lo goza! ¡Figura!